Teóricamente allí se empezó a grabar. Vamos a recuperar el PowerPoint. Allí estaría, ¿no es cierto? ¿Están viendo el PowerPoint, no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Lo vamos a pasar a esta primera parte rápidamente, que era la medición de resistividad y la medición de resistencia de tierra. Son dos mediciones distintas. Nosotros vamos a hacer la medición de la puesta de tierra, ¿no es cierto? El sistema de puesta de tierra, ustedes ya lo habían visto, en el cual tenía el cable 1, que es el cable que viene del tablero y que va a la jabalina, el cable 2 es la morceta que agarra o que une el cable que viene del tablero general con la jabalina. Y el 3 es directamente la jabalina, la resistencia que hay entre la jabalina y la tierra, ¿no es cierto? Acá, la resistencia de los electrodos de tierra tienen tres componentes básicos. Uno es la resistencia del electrodo de tierra, propiamente dicho, y las conexiones del electrodo. O sea, es la resistencia que presenta la propia jabalina con la resistencia de la morceta que une el cable con la jabalina propiamente dicho. Eso es el primer punto. La 2 es la resistencia, que vendría a ser el contacto que tiene la jabalina con la tierra aledaña, que eso es lo que ustedes pueden modificar a posteriori una vez que realicen. Que es la medición de damal, ¿no es cierto? Y el otro, el punto 3, es la resistencia, que va a depender de la resistividad del terreno en el cual esté conectada. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes pueden manejar? La primera parte no, porque ustedes deben haber colocado el cable que viene del tablero hasta la jabalina de acuerdo a bajo normas. Entonces, y depende de la corriente que ustedes van a manejar, va a ser la sección del conductor que ustedes le van a colocar. Entonces, eso no es manejable, sino que eso sale en un cálculo previo, ¿no es cierto? La resistividad del terreno, que es el punto 3, tampoco ustedes lo pueden manejar, porque eso va a depender del lugar donde ustedes tienen que hacer la puesta a tierra. Entonces, lo único, lo único que ustedes pueden manejar es el punto 2, que es la resistencia que hay de contacto entre la jabalina y la tierra propiamente dicha, la resistividad del terreno, dicha de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes agarran, hacen un... Calculan el cable, hacen todo lo que corresponde, colocan la jabalina de acuerdo a las especificaciones que le piden, listo, hacen la medición. Si la medición le da mayor de lo que las especificaciones le piden, entonces estamos en problema. Entonces, ¿qué se hace? O, lo primero, lo más fácil, es sacar la tierra 2, colocar, por ejemplo, bentonita, que es algo comercial, es algo que se consigue acá en La Rioja, y eso va a bajar muchísimo la medición de la puesta a tierra. ¿Por qué? Porque hace un mayor contacto entre la jabalina y la bentonita, entonces esa resistividad va a bajar y la bentonita después va a hacer contacto con la resistividad del terreno. De esa forma bajan muchísimos. Ahora, sí, después de haber hecho un cálculo, haber hecho la jabalina que corresponde, la longitud, la sección que corresponde, y le han cambiado la tierra, el punto 2 lo han cambiado, bueno, si a sí mismo está muy alejado de lo que las normas le piden, entonces van a tener que calcular distintos tipos de jabalinas, poner en paralelo, o hacer algún tipo de modificación de la puesta a tierra para que le dé bajos especificaciones. Hasta ahí estamos, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Para qué sirve la puesta a tierra? Entonces la puesta a tierra, habíamos dicho, que sirve para derivar la corriente que se puede originar por fallas, descargas atmosféricas o descargas estáticas. Entonces, ¿qué significa? O una descarga atmosférica, que eso es lo que más es algo, vamos a dibujarlo. Ustedes tienen los 220 voltios, muy lindo, salió el dibujo, bastante bueno, y la onda sinusoida. Ahora, si usted tiene una descarga atmosférica, ¿qué significa? Que va a caer un rayo, o entonces ese rayo, ¿qué significa? Que algo instantáneo. Entonces puede ser de una gran amplitud. Esa amplitud, usted puede decir que puede llegar a ser 100 veces, aproximadamente a lo sumo, depende de donde esté, en 60 veces. Pero, como para decir así rápidamente, 100 veces o 10 veces, algo para que ustedes lo entiendan rápido y lo recuerden a través del tiempo, ¿no es cierto? 60 veces el valor máximo, pero te pueden decir 100, cuestión de que hace algo que recuerden, ¿no es cierto? Esta amplitud puede ser 60 veces el valor de la tensión máxima que usted tiene. No sé que si es 311 voltios, este dibujo, por supuesto, está desproporcionado frente a la amplitud total de que pueden llegar a tenerla. Entonces, esa amplitud, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Es una tensión exageradamente alta y de un tiempo exageradamente chiquito. Tiempo exageradamente chiquito significa que la frecuencia va a ser exageradamente alta. Lo que pasa es que esto no es, como decíamos en el osciloscopio, que es una señal repetitiva. No, esta es una señal no repetitiva. Entonces, ¿qué sería una descarga atmosférica? Es una descarga en la cual es de una amplitud exageradamente alta frente a la tensión monofásica o trifásica y de un periodo de tiempo exageradamente chiquito. Entonces, por eso hay distintos tipos de protección en los equipos para justamente oponerse a esta señal de una amplitud de periodo exageradamente pequeña, ¿no es cierto? Si fuera repetitiva, una frecuencia exageradamente alta. Entonces, hay un montón de protecciones que se les realiza a los equipos. Por ejemplo, colocar la bobina en serie con los 220. Entonces, la bobina se va a oponer a cualquier variación rápida de tensión que tenga. Capacitores entre la línea y el neutro. ¿Para qué? ¿Por qué un capacitor se va a colocar como un cortocircuito? Vamos a hacerlo así. Acá tiene la fase. Y acá usted tiene el neutro. Entonces, primero van a colocar bobinas. ¿Para qué? Para que la bobina se oponga a las variaciones rápidas de frecuencia. Después van a colocar capacitores. ¿Para qué? Para que si una frecuencia alta directamente, la corriente pase a través del capacitor. Y si pasa a través de todo eso, se colocan fusibles. Y después fusible un baristor. Baristor que es una protección destructiva. Que ella está dado por la carcasa y por la tensión aplicada. Entonces, para que si supera, supongase un baristor de 250 voltios, supera la tensión eficaz de 250 voltios, él se pone en cortocircuito. Y al ponerse en cortocircuito, quema el fusible que está en serie. Entonces, esas son todas protecciones para descargas atmosféricas. O sea, en resumen, para que quede claro, descargas atmosféricas son aquellas que se producen en un tiempo exageradamente pequeño y de una amplitud exageradamente alta. Si es tiempo pequeño, ¿qué significa? Le colocan bobina en serie. ¿Para qué? Para que la bobina se opone a toda variación. Entonces, listo, eso lo frena. Y después colocan capacitores en paralelo, entre la fase y el neutro, ¿para qué? ¿O por qué? Porque un capacitor es un cortocircuito, la variación es alta de frecuencia. Después, bueno, ya viene un baristor, descargador gaseoso, y un montón. Todo ese tipo de protecciones son protecciones destructivas. ¿Cierto? Entonces, ¿y eso para qué se hace? Para que las descargas atmosféricas ladren a través de la puesta a tierra. ¿Por qué? Porque para eso están los pararrayos, que eso es para lo cual se coloca la puesta a tierra. Entonces, los pararrayos están colocados, supongan, en el edificio alto, calculando de acuerdo a la sombra que produce el pararrayos, o sea, esa sombra tiene que ser que tape todo el edificio. Y entonces, si hay una descarga atmosférica acá, ello hace que drene esa corriente a una muy buena puesta a tierra, y lo más rápido posible, este pico de tensión, vaya a través de la puesta a tierra lo más rápido posible y no levante la tensión del edificio. No levante la tensión del edificio. Ajá. Es bastante complicado eso y después vamos a ver las líneas equipotenciales. Entonces, una cosa es la corriente que drena. Otra cosa es la tensión que va a tomar esta tierra que se va a alejar muchísimo de cero voltios que la puesta a tierra. Entonces, hay un montón de cosas que hay que analizar. Todo eso lo que he estado hablando hasta ahora es pura y exclusivamente descarga atmosférica. ¿De qué son lo que habla acá de descarga estática? Es cuando un elemento, un equipo, tiene fugas a tierra. ¿Qué significa? Que tiene algún problema y entonces hay una fuga entre la fase y la puesta a tierra. O hay un problema entre el neutro y la puesta a tierra. ¿No es cierto? Teóricamente, con respecto a la puesta a tierra, su resistencia tiene que ser infinita o elevadamente un valor muy alto. Ahora, si hay una fuga de tensión, ¿qué significa? o fuga de corriente lo que va a significar si hay una fuga de corriente que su tensión no va a ser cero, por ejemplo, entre neutro y la puesta a tierra, sino que se va a levantar su tensión. ¿Esa tensión hasta qué valor te ha permitido? Hasta 24 voltios de tensión alterna es lo que es permitido. Maya, no. Por eso ya después vamos a ver cuando hagamos la medición propiamente dicha, una de las características que tiene el instrumento de que él mide cuál es la tensión que tiene aplicada la puesta a tierra, ¿no es cierto? Entonces, dos cosas distintas, una es la descarga atmosférica, la otra es la descarga estática, es lo que llamas. ¿Hasta ahora estamos? Sí, profe, le puedo hacer una consulta. Sí. Yo he visto que ponen las jabalinas y cuando se hace se pide el telurímetro yo te entendió que son como dos estacas o tres estacas que se colocan en ciertas posiciones para medir lo que no. Sí, ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Sí, sí. La pregunta mía es la siguiente, yo he visto que ponen así como unas mallas metálicas que es donde le echan después agua y la ventonita a las jabalinas bueno, sí, el sistema ese pero la pregunta mía es la siguiente, cuando uno coloca el telurímetro ¿qué interfiere que le pongas ventonita o agua? Porque sé que hay que ponerle agua para que la medición sea más mejor, digamos, ¿no? pero la ventonita en ese caso ¿es conveniente ponerla y después medir? Es que por eso yo le dije antes de que volvamos acá primero con el telurímetro usted va a hacer la medición de la puesta a tierra por ejemplo digamos un número para que ustedes lo recuerden fácilmente a través del tiempo digamos que la norma a ustedes le especifiquen día bueno, no pongan mano en el fuego porque no es lo mismo una instalación domiciliaria con instalación comercial o o bueno entonces por eso es que basa en lo que pide la norma si usted hace todo la puesta a tierra hacen con el telurímetro la medición de puesta a tierra y no le da entonces usted allí plantea en la siguiente forma primero lo más fácil es sacar todas las tierras va primero sacar la jabalina sacar toda la tierra aledaña en la cual estaba instalada la jabalina colocarle bentonita y de nuevo colocar la jabalina si con esa medición me da no hay ningún tipo de problema todo bien de allí va a colocarle agua y bueno eso es medio relativo porque por supuesto si usted le tiran agua el valor de resistencia va a bajar ahora esa cuánto le va a durar nada menos acá en la rioja nada absolutamente nada entonces eso no es una medición que le vaya a dar perdurable en el tiempo no eso es es algo como para salir de pasco ¿no es cierto? si ustedes realmente lo quieren utilizar para protección de ustedes y para que trabaje en serie o sea que trabaje conjuntamente con el disyuntor eso de tirar agua todas esas cosas no es algo perdurable en el tiempo menos en la rioja entonces si a ustedes les da bien perfecto si no les da entonces lo que nosotros vamos a ver dentro de un ratito lo de estos tipos de sistemas que colocan jabalina en paralelo o colocan malla o colocan una placa conductora ahora para instalación domiciliario no es tan tan común colocar una malla o una placa conductora eso ya es algo profesional o sea algo en el cual su medición de puesta de tierra tiene que ser muy exquisita y bien perdurable en el tiempo colocar jabalina en paralelo está perfecto perfecto habíamos visto en la otra clase que no pongan en mano en el fuego que colocar jabalina en paralelo como colocar resistencia en paralelo colocando jabalina no es 0.5 el valor de la que poseen sino que 0.57 además había que respetar las distancias mínimas entre ellas no hay cuestión de colocar así porque si jabalina en paralelo ahora que disminuye si perfecto disminuye el valor de la resistencia o de la puesta a tierra total la malla o la placa conductiva cuál es la ventaja y que aumenta la sección de contacto aumenta la sección significa que disminuye la resistencia la malla también perfecto en ese sentido la placa de conductor es mejor porque tiene mucha mayor resistencia mucha mayor sección vendría a ser por consiguiente su resistencia cada vez mucho menor ¿no es cierto? la malla hasta yo he visto no se vayan a raíz pero un radiador puesto en lugar de una malla usted va a decir está bien está mal es cobre o sea que tiene una baja resistencia su superficie es inmensa entonces funciona y realmente daba la medición ¿no es cierto? ahora esto es perdurable no sé porque si es cobre eso a través del tiempo se va a oxidar y entonces va a tener problemas de la resistencia ¿no es cierto? su resistividad va a ir variando a través del tiempo entonces no sé si ha quedado más o menos contestada la pregunta sí pero yo veía que hacían eso entonces me ocurrió preguntar porque nunca me pude haber sacado la duda después vamos a ver los métodos nosotros vamos a hacer uno en el cual vamos a utilizar dos jabalinas auxiliares y eso es para medir la puesta a tierra si utilizan tres jabalinas es para medir la resistividad del terreno ¿no es cierto? así que bueno yo lo voy a ver dentro lo concreto era ¿para qué sirve la puesta a tierra? para la descarga atmosférica y la descarga estática con respecto a lo suyo no me gusta tanto eso de tirarle agua vuelvo a repetir ese tirarle agua eso significa que momentáneamente le va a dar el valor que realmente le piden las normas ¿no es cierto? no es algo durable soy medio enemigo de esas cosas ustedes y menos acá en el riojo ustedes tienen que hacer un muy buen cálculo de puesta a tierra una muy buena medición de puesta a tierra pero para que sea perdurable a través del tiempo ¿no es cierto? ¿qué significa? por ejemplo si ustedes tienen una casa de la no le molesta tanto para está bien le piden la medición de puesta a tierra y después fue listo nunca más le va a exigir nada en locales comerciales si cada tanto vienen y exigen medición de puesta a tierra y entonces allí donde ustedes ven la diferencia entonces ustedes tienen que hacer algo que la medición de puesta a tierra sea perdurable a través del tiempo ¿estamos? bueno ¿para qué? bueno fundamentalmente son todas protecciones de la puesta a tierra yo el otro día lo encaré desde el punto de vista de la protección para en una casa domiciliaria ¿no es cierto? para proteger la gente no es lo mismo proteger hay distintos puntos de vista en el cual se puede realizar uno lo más sensible es supongas proteger a los niños porque la resistencia que tiene un chico es exageradamente pequeña entonces por eso siempre hablan de 24 voltios de alterna eso le implica que las normas le aseguran que con 24 voltios de alterna ningún ser humano puede recibir una descarga que puede tener problemas ¿no es cierto? entonces ni siquiera un chico que su resistencia es mucho menor ¿no es cierto? si es su resistividad es mucho menor significa que la corriente que le circula puede ser mayor entonces el problema acá son los 24 voltios que la norma le asegura por eso que el instrumento lo primero que va a saltar o lo primero que va a medir va a hacer que la medición de la puesta de tierra no tenga mayor de 24 voltios ahora si ustedes tienen una instalación bien hecha que todos tienen los cables o la puesta de tierra el tercer conductor este que es el de la puesta de tierra están todos conectados y ustedes tienen una buena puesta tierra en su casa eso le va a asegurar de que ningún equipo ningún elemento va a tener una tensión mayor de 24 voltios puesta a tierra ¿no es cierto? y eso le asegura que no van a recibir descarga de ningún equipo ¿no es cierto? ¿por qué se produce eso? porque algún equipo lo más fácil para ustedes que es que tenga una fuga un motor o lo que sea un lavarropa por ejemplo hoy elemento fundamental en una casa si tiene una fuga de corriente el motor eso significa que la tensión va a empezar a levantarse y bueno puede tener puede llegar a 24 voltios entonces para eso lo que hay que hacer es directamente colocar un disyuntor y hacer trabajar el disyuntor con la puesta a tierra entonces no tan solo es fundamental una jabalina sea una muy buena puesta a tierra sino que también tiene que tener un disyunto diferencial entonces entre los dos ustedes le aseguran que no hay ningún tipo de problema ¿por qué le digo que ya me pasé entre los dos no hay ningún tipo de problema porque el disyuntor censa la corriente que va que pasa a través de la fase que va a cualquier equipo y que vuelve a través del neutro supongas si es en el semiciclo positivo entonces en ese caso el censa la dos corriente la que va y la que se egresa si esas dos corrientes están perfectamente son iguales no hay ningún tipo de problema si hay diferencia por ejemplo en este caso 30 mil miliamperes hay diferencia que esencia la corriente que entra a la casa con la corriente que sale hay una diferencia de 30 miliamperes automáticamente salta entonces ¿qué significa? que la corriente va por la fase por ejemplo para hacerlo más fácil vuelve por el neutro la diferencia de 30 miliamperes ¿qué significa? que esos 30 miliamperes retornan a través de un de la pérdida que tenga el motor ya que estamos en el caso que hemos dicho antes y eso drena directamente a masa entonces si usted tiene una verdadera puesta a tierra entonces va a haber una fuga de corriente entre la fase y la puesta a tierra esa diferencia de corriente que va a hacer que se empiece a levantar la tensión hasta los 24 voltios y el disyuntor automáticamente sense esa diferencia de corriente y va a saltar o va a cortar entonces ¿trabajan de las dos formas? sí ¿por qué? porque el disyuntor le va a cortar la corriente porque se enzuna diferencia mayor a 30 miliamperes de cualquier forma hasta los 30 miliamperes la puesta a tierra ha ido drenando esa corriente sin que trate de levantar o a lo sumo levante la tensión en 24 voltios la carcasa de lavarropa aquí estamos entonces de esa forma trabajan los dos perfectamente entonces una cosa sin la otra sí funciona está bien es protección o sea una cosa por ejemplo una buena puesta a tierra bueno sin disyuntor está bien funciona no hay ningún tipo de problema ahora ¿quién le asegura que esa puesta a tierra no levante en 24 voltios? bueno depende de la medición que le siga dando esa puesta a tierra si esta puesta a tierra midió 10 ohms en un determinado tiempo a los 2 a los 3 a los 10 años en vez de 10 ya mide 20 30 ohms que le va significa que ya no le va a limitar más 24 voltios de alterna sino que su tensión va a aumentar aumentar la tensión de alterna que usted tenga en la carcasa de un equipo significa que usted va a ir y van a tocar y no va a tener 24 voltios sino 50 voltios o la tensión que sea entonces ustedes van a recibir una descarga y esa descarga depende de un montón de condiciones de que de la resistencia que usted presente puesto a tierra o sea que si usted está mojado en un baño bañándose su resistividad baja en forma impresionante entonces es un paso para la corriente a través del cuerpo de ustedes y después bueno y aislando más fino depende en qué parte del supongan si ustedes han visto cómo es un electro que le hacen depende hay pulsos positivos pulsos negativos bueno justamente en los pulsos positivos si usted descarga recibe una descarga atmosférica en un pulso positivo es muy peligroso siempre es preferible que sea en el neutro por eso usted no lo van a manejar y es exageradamente peligroso si usted recibe en el semiciclo negativo del del electro que ustedes lo hacen o sea hay un montón de condiciones que son variables y entonces recibir una descarga atmosférica no es lo mismo en condiciones normales con zapatillas totalmente aislada con la mano exageradamente seca a que un día que esté lloviendo no es cierto entonces hay un montón de condiciones en lo cual funciona y en lo cual es más peligroso o menos peligroso una descarga bajo las dos condiciones usted siempre tiene que tratar de que la tengan puesta tierra y que sea una medición perdurable a través del tiempo y que tenga un disyunto ahora si usted tiene un disyunto y no tienen puesta tierra está perfecto podría andar lo que pasa es que Edelar le va a exigir la puesta tierra ahora si usted no tiene puesta tierra que es lo que puede suceder bueno Edelar le exige usted puede hacer la puesta tierra pero eso no es perdurable en toda la casa entonces que no tenga todo el cable acá en este diapositivo el cable de puesta tierra ¿no es cierto? ahora ¿puede suceder eso? sí por supuesto ¿por qué? porque es más fácil colocar dos conductores que no colocar el tercero y el tercero el que le da la seguridad suya ¿no es cierto? entonces puede tener un equipo y no tener puesta tierra ahora si usted tiene un disyunto de entrada es mucho mejor que no tener nada porque el disyunto lo que va a hacer va a sensar la corriente que entra frente de la que sale hablando así rápidamente y va a haber una diferencia de corriente y automáticamente va a saltar y le va a cortar el luz ¿lo va a proteger? sí es por durable y ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? le salta el disyunto automáticamente y lo sacan el disyunto porque se quedan sin luz lo pueden tener y listo entonces es protección depende qué es lo que hacen después de que el disyunto le avise de que hay una diferencia de corriente ¿no es cierto? entonces los dos a ustedes le asegura de que está totalmente protegido ¿he sido demasiado claro o hay alguna duda? los escucho por mí va todo bien pero bueno sí pero todavía hemos hablado suficiente de la puesta a tierra pienso la resistencia de la puesta a tierra por supuesto que de la forma formó el error sobre dos pi por L la longitud de la jabalina en tercera el diámetro de la jabalina y la resistividad del terreno entonces vuelvo a repetir acá en la río una de las peores condiciones justamente por la resistividad del terreno el terreno exageradamente seco además ¿cuál es otro problema? que ustedes en una de esa de agua no tienen que hacer un cálculo o un diseño de una puesta a tierra y cuando te vayan a hacer la resistencia de la puesta a tierra se encuentra que hay una piedra ¿no es cierto? entonces es para problemas pero bueno hay cosas que no se pueden modificar ¿no es cierto? la resistividad acá en la río en todo lado es extremadamente variable de un sitio de un lugar a otro ¿no es cierto? acá es peor una de las peores condiciones ¿no es cierto? porque no llode nunca llode muy poco los ciclos de lluvia son en determinados meses pura exclusivamente lo concreto lo que le tiene que quedar a través de tiempo que no es lo mismo la resistividad a un metro que más profundidad ¿no es cierto? y después los tipos de puesta a tierra recién hemos visto hay simples y hay compuestos el simple que nosotros siempre hemos visto compuestos de resistencias o jabalinas en paralelo ¿no es cierto? hay malla o placa conductiva que ya lo hemos visto lo concreto es que resistencia o jabalina en paralelo es como si fuera resistencia en paralelo la distancia no debe ser menor de 4 metros eso es lo que le tiene que quedar a través del tiempo no puede ser menor de 4 metros de 4 metros y eso es debido a las líneas equipotenciales ¿no es cierto? lo concreto es que no es como si fuera resistencia en paralelo no acá es aproximada o si ustedes lo quieren decir que es como si fuera resistencia en paralelo y bueno sí pero no es tan así es aproximada ¿no es cierto? a veces espérenme en un cachito que voy a traer un vasito de agua espérenme en un cachito bueno bueno ¿me escuchan? bueno sigamos entonces habíamos dicho y es lo que le queda para ustedes es que dos jabalinas pues esta tierra no le da el 0.5 del valor de la primera medición sino que aproximadamente ¿no es cierto? 0.6 0.57 y así sucesivamente al caso de tener 10 jabalinas no le da 10 veces más chico sino que es 0.15 y acá empieza realmente como se hace una medición acá está el telurímetro y este es de cuatro cables lo concreto y o para que le quede más fácil o para que sea relativamente entendible cómo funciona el telurímetro el telurímetro le aplica una determinada tensión mide esa corriente hace el producto lo doy y aproximadamente le da el valor de la resistencia en la cual ustedes están aplicando para eso utilizan dos jabalinas extra o tres jabalinas dos jabalinas que es para medir la resistividad ¿no es cierto? o sea para medir la medición que es resistencia presente en la puesta a tierra lo estoy diciendo fácilmente no es que sea sino que se lo trabaja no a una tensión continua sino a una modulación ancho de pulso o sea que una tensión variable para que para que pueda eliminarse el ruido en el cual ustedes van a tener o ese equipo va a tener infinidad de puestos de ruido entonces una forma de eliminarlo va a ser PWM o sea modulación ancho de pulso ustedes recortan o sea es una señal digital amplitud entonces ustedes recortan y si se le mete ruido no hay ningún tipo de problema lo que vale es el ancho de pulso la medición le estoy complicando hagamos lo siguiente o sea por eso yo les dije así rápidamente hay como dice acá en la diapositiva un circuito de corriente y un circuito de tensión tiene dos sondas auxiliares una es la que le llama S y la otra es la que le llama H que significa en este caso E es la jabalina que ustedes van a medir después ustedes van a tener que enterrar dos jabalinas extras una la S y la otra la H entonces ustedes le aplican a la jabalina en la cual van a medir una sonda de tensión y la otra sonda de corriente o sea la de tensión ustedes le tienen que aplicar dos conductores una de tensión a la de corriente tienen que medir una corriente así que le hace falta dos conductores lo que significa que en la jabalina a medir ustedes van a tener dos conductores después en cada una de las otras dos jabalinas que son las auxiliares para realizar la medición ustedes van a tener un conductor para cada jabalina ¿estamos? hasta acá no hemos hablado de las distancias entre las jabalinas las distancias que ustedes tienen que respetar de las jabalinas todo va a depender de las líneas equipotenciales ya cuando veamos líneas equipotenciales ustedes lo van a sacar fácilmente entonces después recién allí vamos a hablar de las distancias en la cual ustedes tienen que colocar las otras dos jabalinas para eso el equipo le trae cada cable auxiliar que después lo vamos a ver cómo se hace la medición con una determinada longitud entonces bueno la picardía está cómo se colocan las jabalinas lo concreto es que esas longitudes de los cables está hecho para que ustedes tengan la menor cantidad de posibilidad por supuesto son infinitas posibilidades de colocar el equipo pero el equipo a la jabalina tiene una determinada longitud hay otra longitud que es la que ustedes hacen para la sonda de tensión y la sonda de corriente tiene otro longitud de cable totalmente distinto por lo general es siempre rojo y verde de acuerdo al telurímetro ¿cierto? en resumen entonces el instrumento viene con dos jabalinas extra en la cual ustedes tienen que colocarla y tres cables un cable sería para colocar en la jabalina o dos no hay ningún tipo de problema después hay otro cable para la jabalina de tensión y hay otro cable para la jabalina de corriente que la longitud de esos cables va a depender del ajuste a cero que le hayan hecho en fábrica al instrumento ¿está más o menos? sí bueno entonces sigamos por eso yo no hablé de longitud entre la jabalina y la sonda de tensión y de corriente no eso va a depender del equipo ahora supónganse si ustedes quieren hacer una puesta a tierra que no es una jabalina sino que cualquiera de las otras formas un cerco o un material una placa entonces lo que ustedes tienen que respetar así a grandes rasgos supónganse si tienen una placa si tienen una placa tienen que ver el tamaño de la longitud más grande de esa placa bueno ¿qué significa que entre el cable que ustedes han puesto a esa placa frente a las otras sondas de tensión y corriente la distancia tiene que ser mucho mayor que la placa en la cual ustedes van a medir entonces por ejemplo acá le han puesto 150 metros del tamaño de la placa bueno la medición en la cual ustedes tienen que colocar la jabalina no va a ser 150 metros sino que tiene que ser mayor de esa distancia o sea mayor de 150 metros un poco más entonces por eso acá le dicen mayor de 200 metros ¿para qué se utiliza la puesta a tierra? yo siempre lo encaré desde el punto de vista de la instalación eléctrica en su domicilio Edelar siempre le exige justo en el pilar de la tensión o sea donde el pilar de la luz del pilar donde entra la energía ¿no es cierto? lo concreto si usted aparte de todo lo que hemos dicho de la puesta a tierra que le garantiza de que no haya problema de corriente al habitante de la casa sino que hay otra gran exageradamente importancia suponga si usted tiene en el transformador de que provee Edelar y las tres fases aparte de las tres fases usted tiene que tener el transformador de Edelar una muy buena puesta a tierra que allí donde ellos referencian el neutro entonces entonces si ustedes no tienen puesta a tierra ustedes no tienen puesta a tierra pasan a depender pura y exclusivamente de la puesta a tierra que genera o sea del neutro que le entrega Edelar ahora si por H por B supóngase algo común no común eso está mal supóngase en una casa que tenga trifásica hay mucho que seccionan la puesta a tierra o el neutro entonces lo que hace es levantar la tensión frente ya no tiene más 220 respecto al neutro o a la puesta a tierra sino que pasa 380 o sea entre fácil y fácil ¿no es cierto? entonces allí produce que se rompan la gran mayoría de los equipos entonces si ustedes hay un problema de Edelar o sea que ellos tienen un problema con la puesta a tierra o el neutro no está perfectamente referenciado a la puesta a tierra ustedes lo van a subsanar con un muy buena puesta a tierra entonces hay variaciones por eso si ustedes tienen un problema de energía van y se quejan de Edelar lo primero que le va a hacer es verificar si ustedes tienen una muy buena puesta a tierra dicho de otra forma más técnicamente más profesionalmente si ustedes tienen una muy buena puesta a tierra ustedes están referenciando la el neutro a una muy buena a cero voltios entonces si ustedes tienen una fase o sea un sistema monofásico eso les aseguro que ustedes siempre van a tener 220 voltios una pequeña variación pero nunca van a tener 380 voltios frente al otro conductor al neutro ¿no es cierto? entonces ante un problema externo es una seguridad una estabilidad segura tener una muy buena puesta a tierra esto ya lo hemos hablado antes que funcionan en serie o en conjunto esa es la palabra perfecta el disyuntor con una muy buena puesta a tierra y acá está qué es lo que les sucede cuando ustedes tienen la cocina o un lavarropa algún elemento en el cual ustedes tienen una fuga de corriente a masa a la puesta a tierra fuga de corriente que significa que ustedes acá lo expresan como una resistencia si hay una fuga de corriente multiplicada por la resistencia que presenta el equipo significa que acá ustedes le están aplicando una tensión y que esa tensión si es superior a 24 voltios estamos en problema si es inferior a 24 voltios las normas le aseguran que no hay ningún tipo de problema ahora cómo se logra ese valor para que usted tenga menor de 24 voltios es justamente colocándole una muy buena puesta a tierra no sé si ese resumen les ha quedado claro o no puede ser está entendido hay alguna duda no perfecto bueno hay algo que acá acá hay un pequeño resumen después vamos a hacer qué se entiende todo esto instalación de puestas tierras disposiciones generales deben conectarse a tierra todas las masas en la instalación sí perfecto eso de acuerdo entonces cuando usted ve en equipo que le falta la tercera patita estamos en problema no es cierto las masas que son simultáneamente accesibles pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra perfecto vuelvo a repetir de nuevo esto no es redundancia pero si usted tiene un equipo que no tiene la tercera patita es para problemas no es cierto el sistema de puesta a tierra será continuo y capaz de soportar la corriente de cortocircuito máximo eso depende o sea usted no ponga la mano en el fuego de que la sección del conductor de la puesta a tierra va a ser siempre constante no depende de la instalación eléctrica no es cierto de que tengan en cada casa o sea que tiene que soportar la corriente cortocircuito máximo el conductor de protección no será seccionado ni pasará por el disyuntor diferencial está entendido el punto cuatro es el mejor es si ustedes han entendido todo lo otro entonces ni siquiera van a tener una duda si tienen alguna duda es porque no entendieron antes está entendido eso o no el conductor de protección no será seccionado o sea el cable de puesta a tierra no puede ser seccionado ni pasará por el disyuntor diferencial primero el disyuntor diferencial no hay ningún tipo problema tiene dos conductores entonces ustedes que van a decir que el neutro lo van a colocar a puesta a tierra no si pasa por el diferencial no bajo ningún punto de vista y segundo no tiene que ser seccionado ¿por qué? porque si usted lo corta es lo que yo dije antiguamente acá la puesta a tierra significa que el neutro pasaría a ser a puesta a tierra si ustedes seccionan el neutro o seccionan la puesta a tierra están en problemas ¿por qué? porque puede saltar supóngase que tenga una llave que tengan trifásica y le colocan una llave de tres polos si salta la tres polos y o mejor dicho sería así que tengan trifásica y usted le colocan una tetrapolar o sea de cuatro conductores concretamente va a saltar y va a quedar perfecto aislado de la casa hacia afuera ¿no es cierto? entonces allí ustedes tienen que tener una muy buena puesta tierra para seguir referenciando la tensión a masa ¿no es cierto? ahora si ustedes cortan supóngase más fácil en una casa en una monofásica en una línea monofásica cortan distintos tableros y ustedes cortan también la puesta tierra si hay una variación externa no hay ningún tipo de problema si hay una variación interna como en monofásica no es tanto problema el problema es cuando ustedes tienen trifásica y seccionan o no seccionan la puesta tierra allí para problemas ¿no es cierto? y acá vamos realmente a las mediciones entonces hay dos uno es para lo concreto de todo esto es con tres conductores o tres terminales o sea dos jabalinas que son accesorios entonces en ese instrumento que es como el que nosotros vamos a hacer la medición es que tienen tres conductores entonces el de tres terminales sirve para medir la resistividad o sea la medición de puesta tierra la resistencia que presenta la jabalina tierra si posee cuatro terminales entonces ahí si ustedes tienen dos para la zona de tensión dos para la zona de corriente entonces en ese caso es para medir la resistividad del terreno ahora hay otro lo más nuevo supónganse una de las mejores marcas para no decir la mejor marca que hay en el tema de instrumentos es fluke una segunda marca es fluke pero que es la segunda tercera en el mundo es tectroni entonces fluke hace ya un tiempo en vez de usar un telurímetro con dos resistencias o dos jabalinas en paralelo que es a través de tensión y corriente coloca uno que es para medir la jabalina en la puesta a tierra directamente una pinza que es como si fuera una pinza amperométrica por supuesto para medir la resistividad que presenta la jabalina entonces va colocada con tipo pinza o sea es como si fuera una pinza amperométrica pero él le va a decir que resistencia presenta la jabalina puesta a tierra eso es uno de los más nuevos que hay un instrumento fluke lo presenta de esa forma ¿cierto? acá está el instrumento en el cual nosotros vamos a hacer mediciones que lo vamos a hacer con tres dos jabalinas auxiliares y el electrodo o la jabalina en la cual ustedes van a hacer mediciones entonces que utilice tres o cuatro bueno estos dos en este caso van a ir unidos acá decir veinte metros es jugarse ¿no es cierto? en el sentido que la longitud yo que le dije antes que este cable va a depender del instrumento en el cual ustedes vayan a hacer la longitud de este otro cable va a depender también exactamente del instrumento en el cual ustedes van a manejar ¿por qué? porque estos dos cables ya tienen una determinada sección y una determinada longitud en el cual ya está hecho el ajuste interno dentro del instrumento para que te hagan la medición y esté todo perfecto ¿no es cierto? entonces utiliza dos jabalinas que provee el instrumento que viene en el mismo instrumento y que son cortita cuestión de que hagan las mediciones en forma auxiliar y acá vamos a ver el tema de la línea equipotenciales la línea equipotenciales significa que esta es la puesta a tierra en la cual nosotros vamos a hacer medición ¿qué es esto? si ustedes tuvieran 0 ohm no hay ningún tipo de problema porque la resistencia va a ser 0 ohm y de la jabalina va a ser 0 ohm entonces toda la tensión aplicada que ustedes le apliquen por supuesto depende de la redundancia disculpen va a ser drenada y su tensión va a ser 0 volt ahora ¿cómo presenta una determinada resistencia? entonces se me pierde el mouse acá está ¿cómo presenta una determinada resistencia? entonces su tensión no va a ser 0 volt perfecta sino que va a ir levantando tensión porque su resistencia no es 0 entonces todo circundante a la jabalina va a empezar a tener una determinada tensión dicho de otra forma más rápido es se generan líneas equipotenciales que no las puedo marcar ahora todas son líneas equipotenciales significa que esto va a estar supongan 24 voltios y esta va a estar más cerca a 0 voltios entonces esta por ejemplo 1 voltio 2 3 4 5 6 7 voltios supongan que la puesta de la jabalina tenga una tensión de 7 voltios de tensión alta entonces la más alejada es la que va a estar más cerca de 0 voltios entonces yo insistí tanto en el tema de la longitud del cable bueno de la jabalina donde ustedes van a colocar las adicionales las jabalinas que ustedes van a colocar adicionales tienen que estar alejados por eso hablábamos de 4 metros eso es relativo o depende del instrumento el cual ustedes van a utilizar porque consideran que 4 metros la última línea equipotencial a los 4 metros va a ser 0 voltios ¿no es cierto? entonces por eso hablan hoy yo ni insistí tanto de línea equipotencial entonces ustedes tienen que alejar la jabalina para que no se superpongan las líneas equipotenciales ¿no es cierto? esta misma ha dicho tensión esta de corriente bueno al haber una corriente significa que me va a levantar la tensión entonces por eso acá está y aquí esta también entonces esas líneas no tienen por qué cruzarse sino allí el instrumento va a empezar a medir diferencia de tensión no va a estar referenciado 0 voltio y entonces la medición ya no va a ser exacta entonces por eso lo primero lo primero que el equipo va a medir primero que no tenga 24 voltios si ya tiene 24 voltios que significa que esta línea va a haber mayor cantidad de líneas equipotenciales y entonces ya le va a significar que la longitud que la fábrica ha calculado para esa medición de puesta a tierra ya va a quedar alejada de la realidad porque va a haber cruce de líneas equipotenciales de distintas tensiones entonces la medición ya no va a ser un 0 como realmente ha hecho el diseño de esto sino que va a haber cruce de líneas de distintas tensiones entonces por eso está hecha esta medición en la cual le da la medic el valor de la medición de acuerdo a la tensión y corriente entonces el de cuatro terminales que habíamos dicho que era para medir resistividad del terreno entonces allí sí hay dos para la sonda de corriente y dos para la sonda de tensión las son tres terminales o sea son tres jabalinas adicionales por eso se habla de cuatro terminales ¿no es cierto? acá está el común de tensión y corriente por eso por la ley de Ohm esto es muy fácil para que sea entendible ¿no es cierto? es el corriente de tensión y corriente y para eso no tiene que haber cruces de líneas equipotenciales el de cuatro terminales justamente acá está la diferencia y vuelve a ser un doble cociente de tensión y corriente para el cual le da el valor de la resistividad acá está en el cual ustedes tienen los terminales uno el que usted va a medir y el otro aledaño ¿no es cierto? ¿cómo se realiza? bueno primero tiene el instrumento le va a proveer la longitud de los cables que hemos dicho que tienen que ser determinados y por supuesto siempre tienen que leer el manual del instrumento ¿no es cierto? primero una de las primeras cosas y ya después vamos a la otra diapositiva en la cual se hace exclusivamente bien específico el instrumento que nosotros vamos a utilizar es que no tienen que medir una tensión mayor de 24 voltios ¿estamos? 24 voltios yo le voy a decir como la décima vez que lo primero la puesta de tierra tiene que ser ya si le mide más de 24 voltios significa que la puesta de tierra es mala entonces el instrumento le va a censar va a sonar la alarma ¿no es cierto? las alarmas bueno incorrectas o la batería baja no hay ningún problema esto es lo que después lo vamos a ver acá está este diapositivo lo vamos a ver ahora en el otro powerpoint que es pura y exclusivamente como vamos a hacer nosotros la medición de acuerdo al instrumento que tenemos esto es lo que le quiero decir que había quedado no tan claro antes en el sentido de que ustedes acá tienen el cruce de líneas equipotenciales y en lo cual no todo es 0 voltios como habíamos visto antes acá por eso yo antes acá le aclaré este dibujo fue previo al que estamos viendo ahora no puede haber cruces de líneas equipotenciales que significa que tiene que ser todo 0 voltios o sea la de tensión y la de corriente no puede haber cruces con la puesta a tierra entonces si ustedes tienen acá la jabalina ustedes siempre se tienen que tratar de alejar en línea y para que no haya cruces de líneas equipotenciales entonces ustedes pueden ir para un extremo y para el otro cuestión de que bajo ningún punto de vista haya cruces de líneas equipotenciales si no la medición de resistencia no va a ser perfecta porque no son diferencia de tensiones referenciadas a 0 voltios sino que hay tensiones en las cuales no están referenciadas a 0 voltios entonces no es el cociente de tensión y corriente por el cual se ha diseñado por el cual está diseñado el equipo que ustedes van a hacer mediciones esto también lo pueden utilizar en el instrumento como pinza amperométrico el de tensión a nivel de corriente esto es más parecido a lo que hace fluke en la medición pero fluke con una sola pinza amperométrica hace la medición por consiguiente tiene que ser exageradamente sensible para que mida esa pequeña variación de corriente o esa pequeña tensión de 24 voltios bueno acá en ese sentido se puede medir lo que estamos diciendo con las dos pinzas amperométricas y acá lo que habíamos dicho antes son todas resistencias en paralelo en una línea ¿no es cierto? todos los cables en los postes tienen su referencia puesta a tierra acá hay dos por eso le dice medición complementaria porque acá están midiendo la tensión entre o la resistencia que hay entre neutro y la puesta a tierra ¿no es cierto? con los cuatro conductores o acá directamente la medición entre neutro y la puesta a tierra dentro de la casa directamente esta es una medición totalmente fácil de realizar y que le da una idea de cómo está la puesta a tierra ¿no es cierto? y cómo está toda la instalación eléctrica entonces si usted va y esto le da infinito significa que la medición del cable puesta a tierra no tiene o si tiene un valor elevado significa que el cable de la puesta a tierra es muy fino entonces todo eso contribuye a que le dé un valor exageradamente alto ¿no es cierto? y vamos al otro que es el que más me interesa ahora lo ven ¿no es cierto? donde dice telurímetro ya 36 estoy atrasado este es el instrumento con el cual ustedes van a hacer la medición acá tienen las dos jabalinas adicionales y acá ve que está totalmente diferenciado el rojo el amarillo y el verde ¿no es cierto? este lleva ocho pilas doble A o sea que siempre le colocamos las pilas o sea que siempre termina de hacer la medición le sacamos la medición que yo siempre tanto es jodido los 24 voltios primero se hace la medición para chequear la batería que le hemos colocado las ocho pilas y tiene que apretar el chequeo de la batería y tiene que dar dentro de la zona good por supuesto dentro de la zona buena después se coloca las otras dos jabalinas acá está el verde el que utiliza ustedes en la puesta a tierra a medir el rojo y el amarillo entonces se coloca todo de acuerdo a la colorimetría que tiene el instrumento eso significa que ha sido ajustado puesta a cero el instrumento bajo esas condiciones después colocar el cable bueno el otro ya está a una distancia máxima que alcance el cable eso es para qué por qué vuelvo a repetir el ajuste a cero en el cual se ha hecho el instrumento internamente ¿no es cierto? después se hace el ajuste a cero del instrumento que ustedes ven pero lo concreto es que ustedes eso ya no lo pueden variar bueno entonces ahora se hace una vez que ya está todo armadito el ajuste a cero del instrumento el cual se levanta de esta tapa acá acá lo ven de costado y se hace el ajuste igual que en el tester del valor del cero ¿no es cierto? después ahora viene lo importante el punto 2 medir la tensión que posee la puesta a tierra para ello ahí se aprieta la llave AC B conjuntamente con la de medición entonces tiene que dar una tensión menor a 10 voltios entonces el instrumento puede medir 24 voltios pero él pide que tiene que ser menor a 10 voltios para que sea una medición aceptable ¿no es cierto? si usted ya le da de 10 a 24 voltios significa que la puesta a tierra ya es muy mala realmente ya antes de medirla usted ya se da cuenta que es para problemas y el punto 3 que ya es la medición concretamente con la tecla ustedes primero van a empezar en la tecla de medición conjuntamente con la de 100 ohm las dos acá está la de medición con la de 100 ohm ese sería el valor más grande en el cual ustedes comienzan después si apenas deflecciona la aguja le ponen la de medición con la de di ohm y si ustedes ven que está perfecto está menor a di ohm entonces medición con la de 1 y directamente hace la medición verdadera ¿no es cierto? entonces ese es el corolario de todo esto concretamente es ustedes van a hacer la medición para saber de qué valor de resistencia le da la puesta a tierra ustedes estudió lo han visto o sea que acá es para los fines de medición ustedes van a saber en el informe ustedes van a tener que agregar qué valor es lo que le piden las normas aproximadamente para una casa domiciliaria y entonces nosotros vamos a hacer la medición de la puesta a tierra de los laboratorios bueno ella de menos 20 ya ustedes ya comienzan con la otra clase entonces teóricamente el viernes que viene yo el jueves le voy a pasar para que me pasen las planillas y el viernes hacemos el próximo laboratorio ¿puede ser? Sí profe Muy bien feliz fin de semana y teóricamente hasta el viernes Bien profe gracias Nos vemos